Bueno, buen día a todos, gracias por la concurrencia, esta conferencia de prensa. La convocamos debido a los hechos ocurridos en esta localidad, en esta ciudad, en la localidad de San Carlos Sur, San Carlos Norte y Fran, y que datan estos ilícitos desde los primeros días del mes de enero del corriente año, en el que se produjeron 20 hechos de distinta gravedad con personas detenidas y condenadas. A continuación los voy a dejar con la señora jefa de zona y el jefe de la comisaría segunda, ya que ellos realizaron algo a talía investigativa para brindarle a ustedes los detalles que se puedan dar a partir de este momento y llevarle tranquilidad a la población. Gracias por venir. Buen día a todos. En principio lo que quiero decir es que las tareas investigativas llevadas a cabo, primeramente con la jefa de zona en quien le habla, con el personal de esta comisaría segunda y de San Carlos Sur, llevaron a buen fruto, en donde podemos establecer que las medidas que se tomaron en cuanto a los hechos, yo le voy a nombrar los que fueron esclarecidos, tienen que ver con el robo perpetrado en el 19 del 1 de Gervaudo y de Nota, el del 19 del 1 también de Ambor, tiene que ver el tercer hecho con Mangiao, la familia Mangiao, el señor del robo del señor Luengo, de Carlos Evera, de Aide Walter, de Juan Carlos Goya, o Gulla le dicen aquí, y tienen que ver esos hechos que fueron perpetrados en ese mes, donde tiene que ver la faltante, no solamente dinero en efectivo, sino alhajas y algunas joyas y oro en efectivo, lo que podemos decir de estos hechos, entre otros que faltaron revólver y otros elementos que tienen que ver con la electrónica, lo que podemos decir de estos hechos que fueron esclarecidos, le voy a pasar con la jefa del sur que le va a nombrar los restantes hechos del sur y seguiremos nombrando el resto y vamos a seguir continuando con el tema de los, de cuáles fueron las siguientes medidas que tomamos. Bueno, también hemos logrado esclarecer a partir de estas tareas investigativas el hecho del señor de la familia Petrocelli que fue en diciembre antes de mi llegada a la zona, también en la tentativa de robo de la familia Benzi y el más importante, el esclarecimiento del hecho de la agarrería de la señora Silvia de calle Ben Bernal 574, donde fue una tentativa de robo con armas, ¿se acuerda? Bueno, ese fue el, digamos, el más importante y más satisfactorio para nosotros porque esa persona, la señora fiscal, le dio una condena y, bueno, el juzgado, el juez, y tenemos también el hecho de la familia Amarilla, que después lo vamos a dar porque ese hecho, tenemos un mismo autor que hizo este hecho en el sur y después uno acá en el centro, así que después vamos a aclarar un poquito ese punto porque sería independiente de esta seguidilla de hechos que estuvimos esclareciendo en este mes de trabajo importante para la zona. También tenemos que mencionar el hecho que ocurrió en San Carlos Norte con la sustracción de electrónica, dinero en efectivo y una motocicleta. Tenemos que nombrar que de esas líneas investigativas llevadas a cabo se han logrado esclarecer cuatro hechos de la localidad de Fran que tienen que ver con, en todos hechos perpetrados de esta misma manera que la modalidad era ingresar cuando las personas nuevas estaban en su domicilio. Así fue en un instituto de inglés, en una panadería y en dos domicilios y en una ferretería en donde quisieron ingresar y no lo pudieron lograr. Siendo los autores una persona mayor de 18 años ha involucrado a un menor. Tenemos que decir que también se está investigando porque tienen interés en la investigación dos personas que serían de la ciudad de Santa Fe en donde están directamente vinculadas con estos hechos, identificadas ya. Y tenemos que nombrar que a su vez con estos hechos también se pudo establecer el secuestro de un arma de fuego que después se la vamos a mostrar. ¿Estas personas detenidas son de aquí de San Carlos o de dónde son? Bien, en primer lugar, como lo dijo la jefa de zona, se tomó una medida cautelar por el primer de los hechos más importantes que ella nombró con el arma de fuego. La fiscal estuvo trabajando en el hecho. Se logró con el juez una audiencia imputativa en donde por ese primer hecho se logra una imputativa de una medida cautelar de tres años, el cual está en suspenso en este momento y tiene que colaborar con algún tipo de investigación que tiene que ver con otro hecho del sur. ¿Pero de dónde es? De aquí de San Carlos Centro. De aquí de San Carlos. ¿Mayor de edad? Mayor de edad está radicado en San Carlos Centro, pero no era oriundo de esta ciudad. Viene de otra localidad vecina y ha nacido en el norte provincial. ¿Y tiene antecedentes policiales? No tiene antecedentes policiales, tiene 18 años y es lo único que te puedo mencionar.